Música Será este febrero del próximo año cuando definan a través de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado qué ocurrirá con las subprocuradurías y mesas del Ministerio Público a su cargo que existen en el Estado informó el titular de esta adscripción en Ciudad Valles, Francisco Pablo Alvarado Silva Dijo que el tema de la transición en la que está la Procuraduría General de Justicia y que será Fiscalía tendrá que generarse primero el conjunto de normas que permitan establecer la organización de la nueva figura y que en la actualidad sigue el trabajo normal, por lo que habrá que esperar la legislación nueva Ha tenido un cambio significativo y bueno, como los cambios, pues bueno, es importante que se generen las legislaciones y que se actualicen a ese cambio entonces, pues sí, considero que se valorarán todo ese tipo de circunstancias además, pues de el derecho comparado en otros estados, incluso en otros países y ya que permitan establecer fiacientemente cómo se va a llevar a cabo esa normatividad Indicó que la subprocuraduría jurídica con sede en la capital será la encargada del tema y en tiempo y forma efectuará el seguimiento en donde la fecha tope será en el periodo señalado por lo tanto, hay muchos temas a definirse Señaló que la reforma penal ha generado un cambio significativo en la forma de operar de la institución del MP en donde permea una metodología de audiencias y los titulares deben trasladarse al Centro Integral de Justicia Con imágenes de Sergio Compeán Información de Julio Reyes El Mañana en Multimedios Este 17 de diciembre, gran cierre de la campaña Que no pase frío Del periódico El Mañana Y será con una espectacular función de lucha libre Como tú lo has visto en televisión Directamente del Consejo Mundial Por primera vez en Ciudad Valles Marco, Corleone, Blue Panther y Cerebro Negro Contra los Vipers Histeria, Maniaco y Ku Klux Klan En lucha semifinal La Escuela Viper Se enfrentarán a los chacales de Ciudad Valles En la segunda lucha Ciudad Valles vs Ciudad Victoria Y en la primera lucha estrella Red Dragon y Corazón Nocturno Se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador Este evento será abierto con el show de travesuras La entrada Un juguete o un kilo de ayuda La cita es este domingo 17 de diciembre En el Palenque de Gallos De Ciudad Valles En punto de las 6 de la tarde No faltes La cita es este domingo 17 de diciembre